Vamos a hablar sobre el análisis de regresión múltiple en el cual es un método en el que se establece que podemos utilizar más de una variable independiente, es decir, más de una variable que puede ser x para estimar la variable dependiente, que comúnmente es los resultados que obtenemos como y. La idea de esto es poder aumentar la precisión de estimación. Este proceso en sí se conoce como análisis de regresión múltiple y correlación. Veamos un ejemplo sobre el cual nosotros podemos venir y determinar este tipo de escenarios. El agente de bienes raíces. Gracias. Es decir, que podemos nosotros acertar un poco más a la realidad basándonos en más variables independientes para así poder ver los resultados que ésta genera. Y eso nos ayuda a poder visionar o proyectar a futuro, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de la regresión múltiple? Esta tiene como ventaja que nos permite utilizar más información disponible para estimar la variable dependiente. En algunas ocasiones la correlación, es decir, cómo vienen y se relacionan dos variables, pueden ser insuficientes para determinar una ecuación de estimación confiable. Entonces, es por ello de que empezamos a analizar que realmente mientras más datos tengamos de una situación u escenario que nosotros queremos analizar y proyectar sus posibles resultados a futuro, pues esto nos va a ayudar a tener mayor precisión. Los pasos de la regresión múltiple y la correlación son los siguientes. Número uno, describimos la ecuación de regresión múltiple. Número dos, examinamos el error estándar de regresión múltiple de la estimación. Y número tres, utilizamos el análisis de correlación múltiple para determinar qué tan bien la ecuación de regresión describe los datos observados. Es decir, qué tan perfecto o qué tanto se acerca realmente a los resultados que nosotros esperamos obtener en relación a lo que puede suceder en la realidad. Eso nos permite que por medio de la regresión múltiple ajustemos, lo ajustemos tanto a las curvas como a las rectas, usando técnicas de variables ficticias. Entonces, con esto podemos incluir también factores cualitativos, tales como el sexo, en nuestra regresión múltiple. En sí, podemos utilizar edad, otro tipo de variables según el escenario que estemos analizando. Esta técnica nos permitirá analizar el problema, por ejemplo, de discriminación, en las cuales las variables ficticias y las curvas de ajuste son solamente dos de las muchas técnicas de modelado que se pueden utilizar en la regresión múltiple. Con esto nosotros aumentamos la precisión de las ecuaciones de estimación que nosotros estemos utilizando. En la relación simple hablamos de un símbolo X, es el que utilizamos, en el cual representamos lo que es la variable independiente, ya que solo contamos con dos variables, la independiente y la dependiente. En cambio, en la regresión múltiple, todas las variables independientes van a ser X con un subíndice, es decir, que tenemos X sub 1, X sub 2, para poder diferenciar entre las variables independientes que nosotros utilicemos o queramos utilizar. Identificarlas a la hora de trabajarlas en nuestra ecuación, ahora bien, para la ecuación, para llegar a la ecuación de estimación para regresión múltiple, vamos a recordar cuál es la ecuación de la regresión simple. Si ustedes bien recuerdan, la variable dependiente es Y, esta depende de lo que es A, que es la constante de origen, lógicamente, de cuál parte la variable independiente, donde la variable independiente es X. Pero B es la pendiente del comportamiento que tenga prácticamente la interrelación de la variable independiente con la dependiente, según cómo ésta venga y tenga el comportamiento o fluya en lo largo de lo que nosotros podemos representar gráficamente esos datos. Existe para ello el incremento con el cual nosotros podemos evaluar tanto cómo crece Y y cómo crece X. Entonces, con esto nosotros podemos describir la relación entre dos variables, X y Y, pero esta ecuación se puede extender para poder representar lo que sería también la regresión múltiple. Pero vamos a ver de manera gráfica un ejemplo de la regresión simple. Veamos acá. Ustedes se pueden dar cuenta que estamos representando las dos variables. La independiente que es X y la dependiente que es Y. X horizontal, Y vertical. Ahora bien, acá tenemos ciertos valores. Si bien se recuerdan, acá tenemos la fórmula donde A, les recuerdo que en algunos libros está como B sub cero o beta sub cero, ¿sí? Más BX, ¿verdad? Y comúnmente B se representa solamente como beta. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de A es la constante de origen, es decir, ¿dónde inicia la ordenada de Y? En este caso, si se dan cuenta, inicia en el 10. Por eso A es igual a 10. Más, acá tenemos beta. Beta representa en la regresión simple la pendiente, ¿sí? La pendiente en función, es decir, esta va directamente relacionada o afectando a la variable independiente que es X. ¿Cómo encontramos la pendiente? La pendiente es el incremento de lo que sería, en este caso, Y, la variable dependiente, por cada valor unitario de la variable independiente. Es decir, en este caso, si se dan cuenta, tenemos el crecimiento de 10 a 12, de 12 a 14. Entonces, prácticamente el incremento es de 2. Entonces, acá tenemos también el incremento en X. Si se dan cuenta, es por unidad, es de 1 en 1. Por eso el incremento es 1. Esto nos da la ecuación de regresión simple como Y igual a 10 más 2X. Ya armada lo que es la ecuación. Ahora bien, acá vemos lo que les explicaba. En algunos libros pueden encontrarlo de esta manera, la fórmula de la ecuación de regresión simple. Y en otros lo pueden encontrar de esta manera, ¿sí? A para representar, que es beta sub 0. Y B para representar beta sub 1. Bien, ahora veamos la ecuación para trabajar entre 3 variables. Vamos a hacerlo acá entre 3 variables. Lógicamente, el método de correlación me sirve para que pueda utilizar más de 2 variables, es decir, de 3 en adelante. Y conforme más variables se utilicen, se vuelve más complejo. Por eso ya hay herramientas que nos ayudan a automatizar este proceso, porque lógicamente el método es cada vez más complejo. Pero la idea es que nosotros conozcamos cuál es la base. Ustedes pueden ver acá y acá estamos identificados, ¿verdad? Sabemos que acá el Y, la variable dependiente, tenemos la ordenada de Y, más lo que sería, acá las pendientes relacionadas según, o asociadas según cada una de las variables independientes, con un correlativo de 1 en 1, ¿verdad? Es decir, acá tenemos la primer variable independiente, X sub 1, entonces tenemos B1 por X sub 1, más B sub 2 por X sub 2. Esta sería la otra variable independiente, la segunda variable independiente en esta fórmula que estamos representando, ¿verdad? Con su propia ordenada o lo que también, perdón, con su propia pendiente, ¿sí? Por eso la representamos con B sub 2. Entonces, podemos visualizar o la forma de representarlo, es una forma tridimensional que va a generar profundidad. En este caso, mientras nosotros hablamos de más variables, se vuelve más complicada la representación, pero vamos a ver acá lo que es la parte tridimensional. Se trata de una figura en la cual vemos profundidad, ¿sí? Lo que sería lo largo y el ancho. Ahora, esto genera cierto tipo de interrelación, pero en algunos puntos se pueden estar también determinando que pueden haber errores, ¿verdad? Entonces, la idea acá es poder venir y previamente visualizar cómo es la intersección de los ejes, ¿verdad? de las variables independientes, que ustedes las pueden ver en la parte inferior, en esta área. Y lo que es el eje Y que representa la variable dependiente, que se basa en las dos variables independientes. Veámoslo de otra forma. Acá podemos ver, ¿sí? Que tenemos la variable independiente X1, la variable independiente X2. En este diagrama, ya colocados los datos, nosotros podemos ver que el origen acá es 10, ¿sí? El punto de origen es 10. Pero vemos una interrelación, por ejemplo, cuando X1 vale 0, acá tenemos que el valor que adquiere la variable dependiente es 10. Cuando X1 tiene el valor de 1, Y va a tener el valor de 20. Y así sucesivamente estamos viendo la interpretación. Y acá podemos ver que hay cierta diferencial entre estos, ¿verdad? Entonces, acá podemos también determinar cuáles son los tamaños que existen en el incremento de la variable dependiente por cada valor unitario de la variable independiente en este ejemplo que nosotros podemos ver acá, ¿verdad? Entonces, si vemos prácticamente para B2, acá se me movió esto, pero es prácticamente... Bueno, si vemos acá, tenemos X1 y de este lado tenemos X2. Entonces, solamente tenemos que poder interpretar cuáles son los incrementos. Acá se me movió, por eso no... Este 20 estaba más acá, miren. Bueno, lo voy a corregir antes de mandárselo, pero el incremento es de 2 en 2 en el área de la variable dependiente 1. Y en la variable dependiente 2, acá sí está bien, va de 5 en 5. ¿Sí? Por eso acá tenemos que la pendiente es de 5. Ahora bien, acá la estructura, lo que me interesa que ustedes vean es cómo puede venir y formarse esa representación tridimensional. Prácticamente, vemos los resultados en los cuales ya implementamos parte de cómo mejorar y se vuelve más compleja conforme vamos agregando más variables, lo que es la fórmula de la ecuación de regresión simple, ¿verdad? Pasándonos en esa regresión simple, la ecuación múltiple nos permite que nosotros vayamos relacionando o interactuando con los valores que trata de la variable independiente junto con su pendiente. Entonces, la fórmula, si se dan cuenta, queda así. Tenemos lo que es el valor de origen del eje Y, que es acá, el que pueden ver acá, que sería 10, porque acá es donde inicia la relación en el punto de Y, donde inicia Y. Luego tenemos como P1, que sería la pendiente de X1, es 2. Acá la podemos ver. Si la vemos de manera simple, pueden ver que acá está la ecuación descrita y representamos que esta es la parte de X1, variable independiente 1, más 5, que es la pendiente del área de la variable independiente 2, en la cual, pues, venimos y relacionamos con X2 como variable independiente 2. Entonces, con esto nosotros, pues, estimamos cuál es la regresión múltiple, pero tenemos que basarnos en los datos, en cómo están relacionados los datos, ya acá representándolo en el diagrama. Para esto, nosotros tenemos que hacer uso del criterio de mínimos cuadrados para poder ajustar un plano de regresión. Entonces, vamos a utilizar el criterio de mínimos cuadrados y vamos a localizar el plano que minimice la suma de los cuadrados de los errores. Es decir, las distancias de los puntos alrededor del plano con los correspondientes sobre el plano, ¿verdad? Ok. Dentro del ejemplo práctico que vamos a hacer es sobre el servicio interno de contribuciones IRS de Estados Unidos. Está tratando de estimar la cantidad mensual de impuestos no pagados descubiertos por su departamento de auditorías. En el pasado, el IRS estimaba en esta cantidad con base en el número esperado de horas de trabajo de auditorías de campo. En los últimos años, sin embargo, las horas de trabajo de auditorías de campo se han convertido en un pronosticador errático de los impuestos no pagados reales. Como resultado, la dependencia está buscando otro factor para mejorar la ecuación de estimación. El departamento de auditorías tiene un registro del número de horas que usa sus computadoras para detectar impuestos no pagados. Podríamos combinar esta información con los datos referentes a las horas de trabajo de auditorías de campo y obtener una ecuación de estimación más precisa para los impuestos no pagados descubiertos cada mes. Vamos a ver cómo obtener esos datos basándonos en un historial de los últimos 10 meses. Veamos acá. Tenemos los datos de los registros de auditorías del IRS de los últimos 10 meses. Son estos que están acá. Acá podemos ver una columna donde están los meses y esta matriz interrelaciona enero con lo que va a ser la variable independiente x1 que es las horas de trabajo de auditoría de campo. Acá se están omitiendo dos ceros. Igual enero lo relacionamos con la variable independiente x2 que son las horas en computadora, también con ceros omitidos. Y luego tenemos ya que es la variable dependiente. Los impuestos reales no pagados descubiertos, lo que se llegó a descubrir, y los estamos prácticamente relacionando con cada una de las dos variables independientes, ¿verdad? Los impuestos reales no pagados descubiertos están en millones de dólares. Acá podemos ver la matriz y cómo se interrelaciona cada uno de estos registros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Como ejemplo, primero definimos las variables. Las variables independientes es el número de horas de trabajo de auditoría de campo, sería la primera. x2 es el número de horas de computadora. Y la variable dependiente es y, es decir, va a ser o será los impuestos reales no pagados descubiertos. Para el uso del criterio de mínimos cuadrados para ajustar un plano de regresión, nosotros tenemos que determinar los valores de las constantes numéricas. numéricas, ¿sí? Para eso, utilizamos acá lo que ya sabemos que son las constantes numéricas A, B sub 1, B sub 2. Es decir, inicio del eje Y, o de la coordenada, pendiente B1, pendiente B2. Lógicamente, esto lo vamos a lograr obtener analizando los datos y a través de un método que nos va a ayudar a disminuir el error. Acá vemos las fórmulas de cómo tenemos que interrelacionar. Entonces, el uso del criterio de mínimos cuadrados nos permite realizar o empezar a aplicar esto con dos variables independientes utilizando para el cálculo tres variables. Dos independientes y una dependiente. Entonces, voy a permitirles acá, como pueden ver, estas son las fórmulas. Yo igual se las voy a compartir en la presentación. Y acá solamente estamos trabajando con dos variables independientes, si se dan cuenta. Para generar la dependiente, lógicamente, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar porque para llegar a este punto necesitamos, previo, establecer lo que son los datos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Voy a pedirles que abran una hoja de cálculo, sea LibreOffice o Excel, y que creemos esta matriz, la cual nos va a servir para poder venir y recolectar y organizar la información que nosotros necesitamos, como hicimos en la regresión simple, si ustedes se recuerdan, ordenamos en una matriz para poder luego operar los diferentes valores pasados en la sumatoria de los resultados que obtuvimos. Acá un punto interesante que debemos considerar es que nosotros estamos acá utilizando prácticamente los mínimos cuadrados para obtener lo que nos requiere estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hacer cálculos previos. Por eso necesitamos estos datos. para que nosotros luego de obtener los datos vamos a proceder a armar esas fórmulas. Entonces, vamos a ir paso a paso. Voy a mostrarles acá la hoja de cálculo. Porque necesitamos establecer el orden de los datos. Acordémonos que lo que requiere primero es ordenar. Y acá les estoy compartiendo mi hoja de cálculo. Entonces, la variable dependiente, recuérdense que es y, la variable independiente 1, es x sub 1, la variable dependiente 2 es x sub 2. O sea, acá ese signo que está acá solo es de más que lo tenemos. Lo vamos a quitar. Solamente es para identificar columna 1, columna 2, columna 3. ¿Sí? Entonces, acá nos piden estos valores, ¿verdad? Que son los que vamos a utilizar en las ecuaciones. Para ello, entonces, para tener x sub 1 por y, utilizamos la columna 2, que es x sub 1, por y. ¿Sí? Y así sucesivamente. Luego, obtener los resultados, hacemos la sumatoria de cada columna, y luego evaluamos si los tenemos igual. Entonces, procedamos, por favor. ¿Quedó clara la interrelación de los cálculos que estamos haciendo por columna? ¿Quedó clara la interrelación de los cálculos que estamos haciendo por columna? Estos son los que nos da el enunciado, son los datos históricos que nos dice de los 8, perdón, de la cantidad de meses previos. Entonces, tomamos cada uno de las variables, los datos de los registros relacionados con las variables, ¿verdad? Eso es lo que estamos mostrando acá. Basado con esos datos, nosotros hacemos los cálculos de lo que nos requieren, de los valores que nos requiere la ecuación. Lo único que hicimos fue ordenarlo, ¿verdad? En una matriz. Ahora vamos a corregir un error que tenemos en la columna F. Vamos a multiplicar X1 por X2. Gracias. 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 , molto bien. Vamos a verificar los resultados entonces son los que están acá. Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos a hacer ahora es utilizar los datos. Ya nosotros hicimos ciertos cálculos y los vamos a implementar en las tres ecuaciones para poder utilizar el criterio de mínimos cuadrados. Para eso utilizaremos las tres ecuaciones que hace un momento les di. Y si se dan cuenta, lo que hacemos es alimentar las ecuaciones con los valores o resultados obtenidos. La idea de la correlación prácticamente es utilizar la relación de las variables para poder predecir el valor de una variable. Lógicamente partiendo de otra variable, pero en este caso como es múltiple, estamos basándonos en dos variables para poder venir y predecir el valor de otra variable. El hecho de utilizar ecuaciones para poder venir y obtener los datos que necesitamos, es decir, el pronóstico, es lo que se llama regresión lineal. Es decir, utilizar todas estas fórmulas. Porque lo que hacemos es utilizar prácticamente un modelo. Ok, necesito que vengan y tomen estas fórmulas, ubiquemos los datos obtenidos en lo que trabajamos en el cuadro, lo vamos a venir e integrar a las tres ecuaciones que mencionamos. Ahora bien, vamos a utilizar el método de eliminación porque la idea es obtener los valores de las variables que son de nuestro interés. Entonces podemos ver, y si recordamos el método de eliminación, nosotros utilizamos las ecuaciones disponibles y empezamos a eliminar variables a modo que podamos venir y tener al final lo que son dos variables y luego seguir eliminando para despejar una de las variables y luego reemplazar o sustituir estas. Entonces vamos a iniciar. Miren, acá tenemos la primer relación en la cual, lógicamente cada uno de ustedes puede venir y hacer el ejercicio de despejar el método de eliminación. Cada uno puede usar diferentes valores e ir utilizando. Entonces en esta propuesta yo vengo y les voy a dar el ejemplo para avanzar más rápido. ¿Les parece? ¿Les necesito? Ahí mismo en la hoja de cálculo ustedes pueden venir y por ejemplo que decidiéramos trabajar la ecuación 1 y la ecuación 3. ¿Sí? Basadas en esas dos ecuaciones venimos y por ejemplo vamos a multiplicar la ecuación 1 por lo que sería menos 147 dividido 10. Entonces esto lo que va a hacer es que nosotros vengamos y podamos luego despejar uno de los factores que están en esta operación, ¿verdad? Luego de operar vamos a tener un resultado. Entonces voy a pedir que lo realicen. Les estoy compartiendo una base, ¿verdad? Para que se guíen. Podría ser una solución, ¿verdad? De cómo ir realizándolo en Excel. O en la hoja de cálculo que estén trabajando. Prácticamente acá tenemos como principal lo que serían nuestras tres ecuaciones que obtuvimos y basado en ello vamos a tomar, por ejemplo, la ecuación 1. Acá les recerté, ecuación 1 por lo que indicamos, ¿verdad? Menos 147 dividido 10, que es uno de los factores que podemos nosotros venir y utilizar. Entonces con esto lo que buscamos es poder venir y lograr obtener un valor idéntico en los factores que necesitamos ir eliminando. Entonces acá en la primera lo que hicimos fue crear la estructura de la ecuación y luego tomar el valor que tiene la ecuación 1 original en Y o variable dependiente por el multiplicador que estamos utilizando. Le colocamos signo negativo para poder venir y lograr eliminar a la hora que sumemos o realicemos la operación, ¿verdad? En este caso sería venir y realizar la operación de suma entre los dos. Igual tenemos el siguiente. Venimos, tenemos el otro factor en la ecuación 1. Es el que está representando lo que es la ordenada de origen, ¿verdad? Por el multiplicador que nosotros obtuvimos. Y hacemos eso con cada uno de los factores de la ecuación. Cuando operamos tenemos una nueva ecuación, pero ya solo tenemos, si se dan cuenta, dos variables para despejar. Bueno, si avanzamos, vamos a tomar por ejemplo, para la siguiente podemos tomar la ecuación 1 con la ecuación 2. Ya relacionamos la 1 con la 3. Entonces, pudiéramos venir y tomar la ecuación 1. Voy a copiar aquí más fácil. Ecuación 1 con la ecuación 2. Porque la idea es ir relacionándolas a esta, ¿verdad? La interrelación entre las variables. Y vamos a utilizar otro valor acá, ¿verdad? Entonces, partimos acá. Si se dan cuenta, la ecuación 1 es la que vamos a multiplicar por un factor que nos ayude a eliminar uno de los valores. En este caso, tenemos que venir y eliminar nuevamente lo que sería este factor A que tenemos acá. Por el hecho de que necesitamos, para luego ir despejando, que se tengan en la nueva ecuación las mismas variables que obtuvimos en la ecuación 4. Entonces, como propuesta, podemos venir y trabajar prácticamente, por ejemplo, si lo multiplicamos. Vamos a ver. Pensemos ahorita en un factor. ¿Cuál valor podríamos utilizar? ¿Cuál valor podríamos utilizar? ¿Cuál creen? Si tenemos acá 10, si se dan cuenta, este es el que queremos nuevamente que nos ayude por ser un valor pequeño, pues ese es el que queremos eliminar. Pero lo tenemos que eliminar relacionándolo con el valor correspondiente en la ecuación 2. Entonces, para poder encontrar cuál es el múltiplo, lógicamente, venimos y tomamos 441 dividido 10 y ya sabemos que el valor que nos dé al multiplicarlo por 10 nos va a dar 441. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por ser utocmar el valor que queremos eliminar más pequeño y encontrar ese factorial o ese múltiplo que queremos utilizar, pues nos va a ayudar a que no obtengamos también números demasiado grandes al tratar de trabajar con otros números mayores. Entonces, acá prácticamente lo que tenemos que hacer es entonces igualar a lo que sería 441 dividido 10. Esto nos da 44.1, ¿cierto? Y eso es lo que es el múltiplo que vamos a utilizar. Ahora bien, empecemos a multiplicar. Esto es igual a ecuación valor 1 por el múltiplo. Sí, podemos copiar este igual de aquí. Y luego vamos operando esto por el múltiplo. ¿Sí? Luego de esto, podemos copiar esto de acá. Ahora, el siguiente es igual a 441 por el valor, que es sub 1, más, tomamos el valor, el siguiente elemento de la ecuación. Y copiamos la variable, ¿verdad? B2. Si se dan cuenta, establecimos que la ecuación 2, pues va a quedar tal cual. Pero existe un detalle, ¿verdad? Como tenemos que operar esto de acá, pues vamos a utilizar negativo. Al operar de esta manera, lo que nosotros estamos haciendo es poder eliminar lo que se refiere al elemento relacionado con la variable A. Entonces, procedemos a sumar. O en otras palabras, a operar, ¿verdad? Lo que ya tenemos aquí. Acá nos va a dar 0, básicamente. Número positivo. En uno de más, igual a... Tomamos P1. Más. Y esta va a ser nuestra ecuación número 5, ¿verdad? Bien. Entonces, en este método, pues, por eliminación veníamos y, pues, obteníamos las nuevas dos ecuaciones. Luego las trabajamos ambas y, con eso, ya nosotros, pues, podíamos venir y despejar B2. En este caso, luego despejar B1 para poder, luego, por último, implementar en la fórmula principal lo que es cada uno de los valores para obtener A. Y los resultados de las tres ecuaciones son el siguiente. Menos 13.828, B1 es igual a 0.564, B2 es igual a 1.099, lógicamente utilizando tres decimales. O sea, lo podemos aproximar y no va a variar mucho, ¿verdad? Entonces, ya sustituyendo los tres valores de la ecuación de regresión basada en dos variables, podemos obtener lo siguiente y nos va a ayudar en la relación que existe entre el número de horas de trabajo en auditoría de campo con el número de horas de computación. Y así los impuestos no pagados descubiertos, es decir, vamos a poder venir y proyectar o tratar de proyectar, tener el pronóstico, se le dice, ¿verdad? De lo que serían los impuestos no pagados descubiertos. Entonces, ahora procedemos a hacer lo siguiente. Con las variables obtenidas, vamos a sustituir en la ecuación principal de la regresión múltiple utilizando dos variables independientes, x1 y x2. Ya tenemos aquí, ya alimentaron los datos, ¿verdad? Que fue lo que obtuvimos de luego de haber despejado cada una de las variables. Que recuérdense que estas se vuelven o representan las pendientes y son valores constantes. Esta, la ordenada, la pendiente, son valores constantes. Ahora, con esto nosotros ya podemos estimar según ciertos escenarios. Vamos a utilizar las siguientes. Vamos a suponer que el IRS desea aumentar la cantidad de detecciones de impuestos no pagados el siguiente mes. Como los auditores capacitados son escasos, no tienen intención de contratar personal adicional. Y el número de horas de trabajo en auditorías, entonces, permanecerá en el nivel de octubre, que fue el último que tuvimos, alrededor de 4,300 horas. Y recuérdense que en la tabla indicábamos que se estaban omitiendo dos ceros y por eso solo se coloca 43. Pero con el fin de aumentar las detecciones de impuestos no pagados, el IRS espera aumentar el número de horas en computadoras. 1,600. Entonces, como resultado, para x2 colocamos 16. Esos son los valores que hay que reemplazar para obtener el pronóstico según lo que nosotros estamos evaluando que se estima. Prácticamente, por medio de la ecuación, venimos y encontramos cuál era el comportamiento basado en las pendientes y la ordenada por el cual parte. Con eso, nosotros ya tenemos un modelo para poder establecer o predecir, podemos decir aproximadamente, qué es el resultado que se espera. ¿Por qué? Prácticamente ya conocemos lo que son las variables independientes. En este caso, con lo que vamos a alimentar la fórmula, ¿verdad? Para poder esperar el resultado que nos genera la variable dependiente. Prácticamente lo que hicimos fue esto, ¿sí? Esperamos y tenemos... Ahora, acá... Veamos... Ya con... Por la aproximación, varía un poco. Entonces, estas son las detecciones estimadas y para eso nos ayudan este método, ¿verdad? Como les mencionaba, solo trabajamos dos variables independientes, pero mientras más variables, siempre seguimos el mismo patrón, agregando X sub 3 con sus propios pendientes, etcétera. Entonces, esto que hicimos acá se vuelve cada vez más complejo. Entonces, prácticamente, si nos pasamos en octubre, el pronóstico para noviembre, el departamento de auditoría es encontrar una evasión de impuestos cercana a 28 millones de dólares para la combinación de factores que establecimos, ¿verdad? Entonces, podemos acá, como una síntesis final, pasado, acá ya venimos y establecemos los valores que obtuvimos o en los que nos basamos en la tabla, ¿verdad? Es decir, que podemos empezar a alimentar con diferentes variables lo que es nuestra fórmula modelo. Es el modelo que nosotros estamos prácticamente encontramos utilizando este método de la regresión múltiple para poder luego analizar y representar datos. Imagínense que en el departamento de ventas, el jefe de ventas venga o lo que es la autoridad a nivel media, ¿verdad? Venga y necesite pronosticar o presentar qué es lo que se espera a futuro. Entonces, ese es uno de los métodos que se puede implementar. Vamos a hacer un ejercicio. Este queda como tarea. Yo se las estaré siempre compartiendo en el campo, ¿verdad? Y trata sobre el jefe de producción de una empresa manufacturera. Este desea estimar los gastos indirectos de producción con base en el número de horas de trabajo y en el número de horas máquina. En la siguiente tabla se relaciona la información correspondiente al primer semestre. Desde ya les doy la identificación de las variables. Por ejemplo, variable independiente 1 es horas de trabajo, pasada en cientos, y la variable X2, otra variable independiente, es las horas de máquina. Y acá está representada lo que es los datos históricos. Recuérdense de acá, estadísticamente y hablando en términos de modelación y simulación, nos basamos en datos históricos para poder proyectar a futuro o igual a la hora de establecer modelos, ¿verdad? Entonces, con esto lo que buscamos es poder pronosticar, ¿verdad? En base al patrón de comportamiento que detectamos en los datos que se poseen previamente, ¿verdad? Entonces, les comparto esto y queda este ejercicio como tarea. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Gracias.